Yo tengo un amigo bajito, 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 él no duerme cama, duerme en cuna, y aún así le sobra mucho espacio, a coger las galletas no llega, siempre tiene cerca una escalera, y la usa para cocinar, y para asomarse a la ventana, en bañera normal nada largos, en piscina lo llano le tapa, en lo hondo bucea con nitrox, cabe entero en medio casillero, siempre tiene que enseñar papeles porque nadie le cree que sea adulto, porque se compra toda la ropa en el departamento de niños, va a conciertos a ver las cabezas, y va al cine a ver las cabezas, en el coche no da los pedales, en la bici no da los pedales, pa' pedir un gin tonic difícil, pa' pagar una multa difícil, y la gente lo mira hacia abajo, y le gritan ¿Dónde vas enano? y le quieren usar de mesita, y las chicas lo quieren cargar, pero, 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 nadie le gana montando a caballo porque es jockey profesional, y se gana un pastón cada año, siempre dona el 30%, además tiene pico de oro, que le saca de muchos problemas, mucha labia tiene con las chicas, y varias se enamoran de él, se te cae algo, te lo recoge, dice que está más cerca del suelo, juega limbo y siempre te gana, nunca tiene problemas de espalda, y va cómodo en los aviones, va muy cómodo en los autobuses, y te ayuda siempre en lo que puede, porque tiene un gran corazón, yo tengo un amigo bajito, 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 bajito. Nadie le gana montando a caballo porque es jockey profesional, y se gana un pastón.